no está sencillo y vámonos con otro tema que tampoco está sencillo que es venga la alegría y es que al interior de tv azteca me han revelado me han contado que william valdez el conductor de venga la alegría pues se ha vuelto un personaje un poco incómodo en dicho programa el conductor incómodo porque en ocasiones hacen muchos berrinches ok es una persona que le gusta hacer berrinches que tiene actitudes de repente no tan buenas y antiprofesionales no eso los berrinches y que sólo empieza un poco a sacar un poco de onda como producción entonces dicen por ejemplo ahorita que anda haciéndolo de master chef en vengas tan felices 6 mejor o sea si se va si se ve exacto que acá lo esperamos y se va a la cocina ya que lo que quiere inventar realities para mandar a william valdez otro lado entonces dicen que si es complicado de él siempre se han dicho ciertas cositas no por ejemplo cuando estuvo en univisión pues también fue despedido por esos problemas de drogas y por problemas de actitud no entonces yo no sé cuál es el problema actual de william valdez que además no me parece el conductor que méxico esperaba tampoco es así como de vamos a mantenerlo porque qué bárbaro porque no es fernando del solar con eso te digo todo pero pues no es bueno ni siquiera de los que tienen ahorita al aire sergio zapúlveda horacio es muy bueno exacto ajá entonces según dicen el capi los tiene un poquito cansados cansado cansado pero ese no es el único problema me venga la alegría porque recientemente hemos estado viendo que sacaron a gabriel juevas también si gabriel juevas al regresar de survivor méxico se quedó con la sección donde comentaban el reality y pues resulta que lo corrieron ya lo sacaron ya la sección la tiene el capi de fijo y gabriel ya no está ahí o sea como que algo no les no les encantó como que algo no les gustó de de gabriel yo creo que gabriel se pasa un poco él se pasa un poquito en la raya a veces o sea creo que cuando iban los expulsados era prácticamente ir a un juicio y yo decía a ver pues ya ya vivieron el reality o sea el mismo reality es tan difícil y tan complicado como lo que acabo de decir pues lo que quieren es salir al mundo a ser felices sino que me enjuicien por cada decisión que he tomado cuando tampoco es que gabriel haya sido el mejor competidor bueno pero cuánto duró una semana pero pues entró pero de hecho cual mejor competidor si fue el primero que corrieron por eso te digo no puedes o sea no tienes autoridad moral para que cuando salgan los demás que duraron sigue todavía para el sargento que ya tiene toda la vida en el reality tiene todavía autoridad sino aún así no tienen derecho porque al final cada quien toma sus decisiones dentro del reality pero gabriel menos entonces creo que algo no les pareció y que crees adiós gabriel cuevas de la sección oye pero como reportero pero ya no en la sección pero eso es como un puntito menos para flor rubio no pues eso protegidos o el que ella lo llevó ahí trabaja para ella y no lo cuido por pasaron sobre encima es algo así algo así ahora recuerda que todo el team ciudadana está temblando está temblando por simple lógica y por simple lógica porque al final del día se fue su protector fue el que los llevó se fue el que confiaba en el talento de ellos eso es tal cual lo estoy diciendo así pasan todas las compañías a mí me pasó yo estuve en una situación similar y terminé corrido se fue mi jefe y empezamos a volar todos porque quien está ahora no es quien te contrato ajá no eres de su gente no eres de su gente tal vez él y si a veces llegan con la espada desenvainada y dicen como que este no me encanta aunque ni siquiera te conocen a mí me pasó una vez que ni siquiera me conocían y ya hablaba mal de mí la persona me acuerdo que cuando me lo presentaron fui y le dije pues mucho gusto sé que no estás refiriendo a mí de la mejor manera pero ni siquiera me conoces o sea ni siquiera sabes que soy bien chambeador no sí y así sucede entonces también dicen que a la que ya no están viendo con tan buenos ojos es a laura allí tampoco a laura g a laura allí que tampoco porque bien que laura allí es media roba cámara media protagonista no entonces que eso ya nos tiene hasta el copete de peña nieto muy grande ya ya los tiene cansados entonces también ella es team ciudad no deberían de comportarse no pues porque ya no están digamos que protegidos de algún equipo pero hay gente que por más que quieran tienen la sangre pesada no se puede eso no se puede y laura es una de ellas mira dice nanny gonzález ahorita que hablábamos del reality en un reality de colombia protagonistas de nuestra tele una participante en medio de una discusión lanzó un cuchillo a otra persona menos mal no la hirió la participante obviamente fue expulsada es que te digo que se han pasado cosas bien fuertes muy fuertes pueden pasar muchas tragedias no y la gente seguramente puede puede pasarla muy mal y perder el control emocional fíjate aquí nos están dando un dato bien interesante se llama es vaide y es muy interesante el punto que acabas de decir fíjate nada más ella dice si es ella alex respecto a la foto de roberto carlo con el productor de venga la alegría pienso fíjate que está interesante pienso que es para el reality de canto más que para conducir canta roberto carlo sí claro entonces tienes toda la razón o sea nosotros cuando subieron la foto dijimos es el sustituto de brandon dicen que habrá que no ya estaba diciendo flor rubio que a brandon no lo van a sustituir que se van a quedar los que están entonces quiere decir que roberto carlo podría ser el primer confirmado para el reality de canto y donde ha cantado estaba en algún grupo en atrévete a soñar pajarito patito si ahí y entonces un 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 un